Al final, al final obviamente porque te van a castigar, pues uno es el que pierde. A mí me van a castigarse, ahí mañana lo ponen a pitar. A mí no, a mí me castigan dos, tres fechas. ¿La tendrán contra ustedes ese árbol? No, yo no sé, yo no sé si la tiene contra nosotros, eso no sé. Eso no, en polémica no quiero entrar. Lo que sí, que se arruinó en el partido, él muy bien lo sabe, pitó injustamente. A Carlitos, a la expulsión de Carlitos, tiene que echar a claro antes. Todos saben, ustedes saben. Entonces creo que es algo injusto, pues, si va a pitar, que no los ayude, pero que no los perjudique, como siempre he dicho. Nosotros tenemos que... Lo pecho un poquito, pero de esas jugadas pasan miles en los partidos. Pero sí, ya había hecho dos yo, a Montes lo había pechado en una. No me acuerdo a quién más, ahí ya había pasado dos y yo se lo dije a él. Pero va, ponele que es penal, ponele que es penal, porque sí lo pecho un poquito. Pero después, el reglajo que se armó, creo que solo les habrá que preguntárselo por qué hizo el reglajo. ¿Por qué no expulsa a Claro? Y después lo expulsa a Pineda. Ellos se tenían que quedar con nueve, nosotros con diez. Pero bueno, eso ya pasó. Es rapidito. Tiene revancha rápido y tenemos otra el día de mañana. Entonces, creo que ahí está siempre. Siempre es lo bueno del fútbol, que hay revancha. Para mí no, para todos significa mucho. Que sea la copa que sea, Olimpia tiene que ganar lo que sea. Entonces, eso siempre se recarga aquí, que sea copa lo que sea, Olimpia lo tiene que ganar. Pero obviamente sabemos que tenemos un buen rival enfrente también, que hay que respetarlo. La verdad que es difícil contenerse. No sé, bueno, cuando uno se pone caliente es muy difícil. Ya está después que uno reacciona. Pero cuando uno está dentro de la cancha y ve esa injusticia, es muy difícil, hermano. Yo sé por qué te lo digo, es difícil. Pero bueno, ya al final uno se arrepiente. Pero para la otra hay que saber que hay que tener más calma. Aunque, como te digo, es muy difícil estando adentro. Bueno, el fútbol tiene revancha. Mañana toca y pues esperamos hacer la cosa bien y traernos el triunfo. ¿No se le tiene miedo al Real España? No, para nada. No es el Barça, pues. España ahorita, o sea, está mejor que el torneo pasado. Ahorita corre, meten y eso es lo que el torneo pasado no hacía. ¿Tiene miedo tampoco? No, no tenemos miedo tampoco. Ni ellos ni nosotros. O sea, que el partido va a estar fuerte mañana. ¿Te ven levantando la copa? Aunque uno diga que te mentirita, ¿vos qué pensás? Yo creo que sí. Yo me veo levantando la copa. Vamos a llegar con la misma idea del torneo pasado fuerte, ¿no? Y Olimpia puede jugar esta clase de partidos. La misma mentalidad de siempre, meter, si toca pelear, pues hay que ir ahí. ¿Hay que ir a los guantes puestos entonces? Pues claro, lo dejar o lo voy a llevar. Claro.